Esta canción ha de moverse un poquito más todavía. ¿Más todavía? ¿Más todavía? ¡Más todavía! ¿Qué es eso? ¿Una balada? ¡Algo más fuerte, coño! Espera, tenemos amigos en 10. ¿Qué es para los roqueteros? Para la gente que viene del parque. ¿Cuánta gente ha estado en roqueta en un parque, en su centro? Es una puta grúa. Se abrió la mano y la quitó. Porque la gente se contentaba allí. ¿Más queda quita? No, no es palmerla. ¡Vaya mierda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!